¡Sos mi guía, sos mi ruta, todos saben que sos puro corazón! ¡Ah! No hay nada más reconfortante y más barato que recorrer las calles donde uno pasó su infancia. ¡Lindo! Bueno, este es el momento de deslumbrarlos con mis habilidades futbolísticas. Yo jugaba como chazarrita. Bueno, ahora guarda muchachos porque va al centro pasado. ¡Uy, vamos pelotita! ¡Zamba! ¡Cuatro mil nuevecientos y cinco mil! ¡Sí, los vitros son caros, pero quedan lindos! ¡Muchas gracias! En Bolivia y en Calcuta, todos saben que sos puro corazón. ¡Acá! ¡Fer, Fer! ¡Ah! ¡Hola! ¿Sabés por qué vine a esta escribanía? Porque me dijeron que tienen novedades para mí. ¡Epa! ¡Tenemos el maldito! ¡Oh! ¡Presente! ¡Come on! Y su tío le dejó toda su fortuna. ¡Bingo! Un Roll Royce. ¡Voy de Targamba! En la casa de San Isidro. ¡Uh! ¡Pago de rancho! Cuatro country. ¡Pal boludeo! Y 50 millones de dólares en oro. ¡Ja! Pero con una condición. Se tiene que casar antes del mediodía. ¡Uh! ¡Faltan 10 minutos! ¡Ja! ¡Pero a este winner nada lo detiene! ¡Muy bueno! Recuerden que es para toda la vida. ¡Oh! ¿Viste? Soy lo que se dice. Una saeta. En solo 5 minutos y ya conseguí esposa. Vení que te presento a Obdulia. ¿Viste? Encima es simpática. ¡Es divina! Bueno, ahora a disfrutar de la vida a lo grande. Eso sí, Marce. A mí como a vos, la plata no me cambió. ¡Oh! Mi celular. ¡Hola! Caramba, qué raro. Revivió el tío como Víctor Sueiro. Y yo me quedé sin herencia y con el vagarto. ¡Fernandito, Fernandito! Ahora que estamos casados, quiero decirte que yo también tengo una herencia. ¡Ah! Bueno, salvado el hombre. ¡Salvado a los chicos! ¡Chicos! ¡Sí, chicos! ¡Víjense a saludar a los papás! ¡Ay, Marce! ¡Mirá todos los Fernanditos que tengo que criar! Bueno, tienen cara de buenitos. ¡Ay, Marce! ¡Es solo un juego de niños! ¡Fernando, desgraciado! ¡Dejá de jugar con los chicos y vení a lavar los platos! ¡Ya voy, mi amor! ¡Lo que pasa es que justo ahora me quieren hacer ajadito! ¡Uy, querosén no! ¡Y Fueguito tampoco! ¡Caramba! ¡Me dejaron como pollo a la brasa! ¿Y qué vas a hacer ahora, Fé? ¡Sí, sí! ¡Me tomo una garomba! ¡Y todo me chupa un huevo! ¡Muy bueno! ¡Avíjense, Martín!